¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para ser el elegido nunca es suficiente Vivo para morir ahora sin sentido Sentir vivir entre los necios Seguir, así pase la destrucción Derrumbando las paredes Construyendo los pilares de la nueva civilización Sabes bien, no puedo sonreír Solo ver, iré hasta el más caer Nunca es suficiente Apresado entre reglas del cautivo Nunca es suficiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!